Niños y niñas a partir de cuatro años pudieron disfrutar el pasado viernes 21 de abril del espectáculo familiar el viaje San Brandán que puso en escena a través del antiguo arte del teatro de sombras, una técnica milenaria con la fantasía de la luz y la sombra, una de las leyendas más preciadas en el archipiélago, el viaje del monje irlandés por las islas y la misteriosa San Borondón. El viaje San Brandán con guión y dirección artística de la corionista Miguel Afonso se vale del teatro de sombras chinas manipuladas por Marisol Fernández y José Montero que con su magia y encanto es un arte que cautiva a todo tipo de público. Este espectáculo infantil se incluye en la programación de la Semana del Libro organizada por la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez.